Y esta mañana recibimos en nuestros estudios a Santa Rosa de Copán y precisamente con sus más deliciosas gastronomía y además también con todo lo que representa este bello lugar, Santa Rosa de Copán y también a su director ejecutivo de Canatur, Julio César González, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a nuestro programa. Nuevamente, pues, agradecerles a ustedes también por el espacio y pues esto es un pequeño demostratorio de lo que somos en el occidente del país, lo que es Santa Rosa de Copán, como ser la cabecera departamental en ese rinconcito de Honduras que nosotros tenemos. Y pues, que más orgullosos y alegres porque ya se nos viene un evento, el evento más esperado por parte a nivel nacional que se denomina Expo Copán 2023 de su octava edición, en la cual pues nos sentimos muy alegres porque traemos muchas sorpresas en la cual nos gustaría pues que ustedes están cordialmente invitados y así pues nos visiten durante este periodo allá para la Expo. Bueno, precisamente esta es una ventana para hacer el lanzamiento oficial de la octava edición de la Expo Copán dos mil veintitrés. Julio, coméntenos un poco de qué se trata la Expo Copán dos mil veintitrés, llaman ocho ediciones y qué tendrá de especial esta octava. Bueno, precisamente Expo Copán nace por ese calor y el sentir de la parte artesanal y la parte del café en Santa Rosa de Copán ya hoy con nuestras ocho ediciones pues tenemos muchas sorpresas en la cual pues el evento ha crecido mucho. Hoy en día tendremos más de ciento treinta expositores en alrededor de los cinco días que va a ser el evento en Santa Rosa del veintiséis al treinta con más de ciento setenta actividades diagramadas en los cinco días en ocho espacios públicos donde nosotros los realizamos. Vamos a tener conciertos, artistas locales, presentaciones de saxofón, violines, tenemos videomapping, tenemos charlas científicas, tenemos toda la parte de café, la esencia del café, por eso nos denominamos la capital del café. Su máximo esplendor en la parte de la gastronomía como el sardí torneado, el copandrai, el totoposte, los ticucos, los encurtidos, los chiles, en su máximo esplendor y asimismo también tenemos deportes de naturaleza de aventura, cabe destacar que hemos resaltado mucho ese componente teniendo el canopy más largo de Centroamérica que es en la Siena Montecristo con un cable de mil trescientos cincuenta metros y asimismo tenemos hacer para hacer rapel, escalada, senderismo, paseo a caballo, camping, un sinfín de actividades que tendremos englomerados en esos cinco días en Santa Rosa de Copán y por lo cual pues Expo Copán se destaca porque es un evento cultural, una feria cultural muy grande a nivel nacional en la cual pues mucha gente va a disfrutar con su familia, con las partes jóvenes, tenemos cierres de calle, sacamos las mesas a la calle, se hacen conciertos, terminamos con la vida nocturna hasta las cinco de la mañana, un sinfín de fiestas que en la cual pues este 2023 nos saltamos la barda porque tenemos muchas sorpresas en la cual pues la gente está muy entusiasmada, en la cual pues toda la planta turística también ya está preparada, la gente está reservando con los hoteles, los restaurantes, ya estamos capacitados, las cafeterías, la parte de centros de recreación, etcétera, muy preparados para atenderles de la mejor manera posible. Bueno y me dice que habrán más de 130 expositores y aquí vamos a poder ver la diversidad de Santa Rosa de Copán, que comienza desde el café y por aquí tenemos una representación de todos esos productos. Definitivamente Santa Rosa pues es la cuna, una parte de la cuna artesanal como nosotros lo llamamos, tenemos más del 70% de expositores es netamente de Santa Rosa y al occidente del país, el otro 30 pues sabemos que vienen personas de aquí de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, parte de Choluteca, para tener ese producto diversificado de alta calidad porque hay que apoyar mucho el emprendedurismo, mucho la parte artesanal que generalmente para eso se basa la expo también, en apoyar a esos emprendedores, esa parte comercial, donde el emprendedor pues realiza esos enlaces comerciales para que su producto se da a conocer, que sin ellos pues yo creo que el expo Copán también no fuese posible en realidad de exponer todo este tipo de producto, bisutería, productos elaborados de cuero, parte artesanal, la parte de café se mira en su esencia, la parte gastronómica, la parte de los telares, vamos a tener personas, tener escultura con piedra, un sinfín de la parte de emprendedurismo donde se da a conocer todos aquellos talentos artísticos también y de emprendedores donde la expo pues se da a conocer todo este tipo de potencialidad como hondureños que somos capaces realmente para sacar ese orgullo que nosotros tenemos. Bueno, me alegra muchísimo realmente que Expo Copán de verdad sea la esencia de Santa Rosa de Copán y no solo de Santa Rosa de Copán sino que de Honduras, vamos a ver si colocamos las imágenes de todos los productos que tenemos por aquí que se producen en Santa Rosa de Copán, podemos ver el encurtido que es una yo creo delicia y además una de las tradiciones no solo de Santa Rosa, de todo Copán, es una tradición lo que es el encurtido casero. Definitivamente yo creo que la cuna de la gastronomía maya, lenca maya, acaba de destacar, está en el occidente del país y siempre nos caracterizamos por eso, Santa Rosa a la gente le gusta mucho, la gastronomía, usamos muchas hierbas, muchas especies, tenemos productos icónicos de alimentos y bebidas como ser el certito horneado que tiene más de 74 años ya en la tradición de los hondureños y es súper delicioso, el copandrai que sabemos que también es una bebida netamente 100% hondureña. Se produce en Santa Rosa. En Santa Rosa de Copán hay que sentirse orgulloso porque es la única refresquería a nivel nacional, tenemos el licor de café también y de frutas que es el timochenco en la cual también somos netamente orgullosos de ese tipo de licor y tenemos cocadas, totopostes, loroco, chipilín, un montón de especies en la cual la sopa de gallina divorciada, el atol chuco, el atol de piña, el arroz con polia, un montón de sinfín de platillos exquisitos y exóticos en la cual fusionamos esa cultura y esa gastronomía lenca maya y se mira su esplendor para la Expo Copán. Mucha gente pues nos consulta qué va a haber en la Expo, su máximo esplendor en cualquier tipo de gastronomía, los restaurantes hacen esa fusión híbrida con la parte de darle el toque delicado pero siempre manteniendo las tradiciones como se debe ser y también en la Expo Copán pues probamos las pupusas, los ticucos, las empanadas como nosotros le llamamos para que la gente pues deguste de esta gastronomía y quizás sea algo nuevo pero muy delicioso para los hondureños. Bueno yo creo que todos tenemos en nuestra sangre algo de Copán y vamos veo los totopostes, yo lo escuchaba mucho de mi abuela por ejemplo, mi abuela es copaneca, escuchaba mucho los totopostes y ahorita lo veo por aquí y mi mente transporta literalmente hasta ese lugar y hacia esos recuerdos también y la pregunta es los precios de todos estos productos van a ser accesibles para todas las personas que vayan como turistas, los que estén reservando ya en los hoteles, ¿cómo van a ser los precios? Sí, definitivamente precios accesibles, cada uno de los estampos maneja sus diferentes tipos de precios, se están hablando de una bolsa de cocadas pues generalmente 20 lempiras, una bolsa de totopostes 30 lempiras, son precios significativos en la cual pues el turista o el visitante pues tiene sensibilidad de degustar y de probar. Generalmente en Santa Rosa pues estamos preparados, somos un destino económicamente accesible por llamarlo así, hoteles desde 400 lempiras hasta 1300 lempiras, pues hay una gran variedad con más de 54 hoteles con capacidad hotelera de más de 1350 camas solo en Santa Rosa, asimismo diafragmamos para este tipo de eventos, se llena Gracias, Cocuyagua, La Unión, La Entrada, hasta Copán Ruina por tener la magnitud del evento, entonces sí van a ser productos accesibles para que el turista o el visitante pues los pueda adquirir y los pueda saborear de esa misma manera. Excelente, bueno creo que todos estamos invitados desde el 26 de abril hasta el 30, las entradas es totalmente libre para todo público. Sí, definitivamente que eso nos caracteriza como Cámara de Turismo y agradecemos también a la municipalidad que nos está apoyando, a todas las autoridades, a ustedes como medios de comunicación, a los voluntarios que sin ellos fue imposible, a los patrocinadores, todos los eventos son gratuitos, abiertos al público generalmente, en la cual pues eso nos enorgullece también de demostrar un poquito de arte, de cultura, de café y de gastronomía dentro de Santa Rosa de Copán, en la cual pues vamos a tener conciertos, vamos a tener a la banda de los supermoderes, vamos a tener videomapping, hacemos una noche de faroles, desfiles, degustación gastronómica, una gran fiesta para que la gente no se lo pueda perder en el occidente del país y realmente pues estamos a tan solo tres horas de San Pedro Sula, así que los esperamos y más que todo pues que el primero de mayo cae feriado, entonces abarcamos esa parte larga en la cual la gente le gusta y le encanta de disfrutar del occidente, así que más que bienvenidos, invitarlos a nivel nacional, internacional, que vayan a Expo Copán, que vayan a Santa Rosa si no conocen y como mencionamos nosotros que siempre usamos el lema ciudad de ilusión, porque realmente uno se ilusiona ver esas calles empedradas, esa parte colonial, barroca, sentir ir caminando por las calles y degustar de ese clima agradable de la gastronomía y del café, realmente lo transporta uno como 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 hondureño se siente orgulloso. Bueno, estamos viendo en pantalla algunas imágenes de los que han sido en años anteriores la Expo Copán, verdad, también tenemos otro video compañeros de la promo que se ve muy hermoso también, esto es para que ustedes más o menos vean lo que va a pasar en Expo Copán, esto y mucho más, porque cada año se van puliendo, esto se ve precioso realmente y creo que están muy bien organizados, todo lo que los emprendedores y cada uno de los expositores van a tener, están muy bien organizados, con precios accesibles, si usted quiere ir y usted quiere también formar parte o disfrutar, llevar a su familia, a sus niños, a sus hijos, pues yo creo que esa es una mejor forma de mostrarle nuestra cultura y apoyar también nosotros nuestra cultura, así que Julio, muchísimas gracias, esperamos volvernos a ver, ya dijimos teleprogreso estar allá. Gracias nuevamente, invitarlos a ustedes para que vayan a la Expo Copán dos mil veintitrés, muchas sorpresas todavía en la cual pues tenemos, como les comentaba, del veintiséis al treinta de abril, tienen que agendarlo, así que los esperamos, porque sí nos encantaría pues que nos visitaran por ahí, conocieran un poco lo que es Santa Rosa de Copán, y más que los emprendedores listos, la planta turística, estamos más que listos para recibirlos con esa hospitalidad que nos caracteriza realmente. Invitados todos, así que los esperamos a Expo Copán dos mil veintitrés. Gracias. Vamos a irnos ahora con Gabriela y con Robi, porque también hoy nos van a enseñar cómo hacer cosas especiales con los globos. Adelante chicos.